Parranda, parranda, parra, parrandero Parranda, parranda, parra, parranda Cuantamos la isa, finito y visteo Saludos señoras y señores, gracias por acompañarnos y por dejarse acompañar Comenzamos una nueva parranda, la parranda canaria Hoy dedicada a una parranda a su vez, la parranda anijota Con sus solistas, con su presidente, con sus protagonistas Con el cuerpo de baile de andante Y con un artesano maravilloso que se llama Miguel Ángel Hernández Que es un maestro de la carpintería Vamos a pasar, creo que una velada más que entretenida Comienza la parranda, como debe ser, con buena música Gracias por estar ahí Ay, qué bonito, ay, qué bonito Ay, qué bonito De la turronera en su puestito En la fiesta del Cristo y en San Benito Y en San Benito, en San Benito O en San Benito Deja de guío que va Por aquel cerro Las anijas de un baile Las trae un perro Las trae un perro, la trae un perro La trae un perro Un cazador cazando Perdió el pañuelo Lo llevaba un conejo Colgado al cuello Colgado al cuello Colgado al cuello Colgado al cuello Señores tocadores Tocan cuidado Porque la seguidilla se ha terminado Y estas son ellas Y estas son ellas Estas son las caltonas Las de mi tierra Y estas son las caltonas Las de mi tierra Las de mi tierra Las de mi tierra Un conejo que tengo Se me ha acabado No tiene llorar Sisto el malcriado El malcriado El malcriado Dejo un burro en mi casa Y en el burro mando yo Cuando no digo arre Y cuando no digo so Y cuando no digo so Grupo o cuerpo de baile Andante Esta asociación de amigos De la música De la isla de Tenerife Que nos acompañan Habitualmente en este programa Tres solistas Yo diría que de lujo Rosa vente para acá Hija de Dios Con ese torrente de voz Que tú tienes ¿Cómo estás Rosa? Muy bien ¿Bien? Muy bien Estabas desesperada por cantar Se te notaba Desde que llevo yo aquí Desde que tú llevas aquí ¿Cómo estás? Bien Muy bien Oye, eso es verdad Que un buen día En una parranda en la familia Pim Te pones a cantar Y se paró todo el mundo Y yo me asusté Y dije Ay Dios, ¿qué hice? Pero ¿cómo fue eso? Eso fue cierto ¿Tú no habías cantado hasta ese momento? No, no, no De verdad fue así Por lo menos así en público ¿Y qué fue lo que te arrancaste a cantar? Por curiosidad Una isa Una isa No con un estribillo Sino con una copla directamente Una parranda familiar Hace como 20 Sí, un tenderete en casa Unos 20 añitos más o menos Más o menos Y antes de eso ¿No se te había ocurrido cantar? No, en el baño En la cocina Y poquita cosa Haciendo tus cosas Y tú entretenido Sí, sí Y a partir de ese entonces Se ve que algo hiciste bien Porque no has parado, ¿no? Me entró gusanillo Y ahí estamos Eso me imagino que De haberlo escuchado Porque Sí, sí, sí Todo es de haberlo escuchado De buenas a primeras Ponerte a cantar una isa Ya me imagino que te metes con todo, ¿no? Sí Isa, folilla, malagueña Hace más escuchado Seguidilla, saltona Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Que es bastante Es bastante Y tu participación en la parranda en IJ De hace unos tres años para acá Más o menos Sí, más o menos Más o menos ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo te ficharon? Pues nada César un día Que le doy las gracias desde aquí Y me dijo que sí Estaría interesada Y fuimos, probamos Y tú estabas interesada Y nos gustó Y ahí te quedaste Y ahí nos quedamos Hasta la fecha Hasta la fecha Pues no hay que arreglarlo Que no está roto, desde luego Después te vamos a seguir escuchando cantar Una magnífica voz, Rosa Un aplauso para ella Gracias Ponte por aquí Goyo, vente para acá, hombre Lo tuyo sí te venía ya de familia Échate un poquitito más para acá Bueno, lo tuyo sí te venía más de familia Sí, porque yo desde Bueno, mi familia toda Ha sido parrandera, ¿no? Y yo desde pequeñito Pues me ha gustado Esto de la parranda Y he seguido, seguido Y hasta aquí estoy Sí, señor En IJ te llevas como unos 10 años ya Sí, en 10 años Un día estábamos Precisamente nos invitaron De un tenderete Donde ensayamos Y ahí ya me quedé O sea que Te invitaron a un tenderete Allí, en el local donde ensayamos Claro Ese fue el engodo Para pescarlos a todos Bueno, buena decisión creo yo Hombre, si estás durante 10 años Me imagino que encantado Sí, no, muy bien Muy bien, muy bien Y como solista, claro está Sí, bueno, como solista Y en el coro Tocas timple Timple y percusión también Ok, percusión El folclore es algo que Si se vive desde pequeño No se le puede dar la espalda, ¿no? No, no, que va, no Eso es, aunque cante otras cosas El folclore es que ya lo llevas en la sangre Desde pequeñito Y eso no se puede olvidar Desde luego que sí Ni falta que hace que lo olvides Y prueba de ello Estás aquí Y te vamos a exprimir todo lo posible Muy bien En el mejor sentido de la palabra Para escucharte canción Cantar otras canciones Además del folclore puro y duro Muy bien Un aplauso para otra de las grandes voces De este archipiélago Gracias, oye Mari, vente para acá Vente por aquí, anda La mujer que o se ríe mucho O dicen que, me decía Rosa O como se puede llorar Porque tú eres muy emotiva Eso sí Sí Tú eres de la familia Rodríguez de Milán Sí Y estuviste bailando con ellos Un montón de tiempo Un montón de tiempo Desde pequeñita Y me imagino que cantar también Cantarías algo Cantaba en casa y eso Pero con ellos no Porque eran muy pequeñas Después resulta que te casaste Y dejas la parranda Y se acabó Se acabó todo Bueno, se acabó una parte Y empezó otra historia Exacto Y ahora te has reencontrado Con el folclore Y veo que contenta En Nijota Contenta, muy contenta ¿Cuánto tiempo llevas tú En esta parranda, en Nijota? En Nijota yo también Como tres años Tres añitos O sea que más o menos Como Rosa Sí, como Rosa más o menos Y ya veo que aquí Bailar no baila Porque no tiene cuerpo de baile Pero cantar sí que canta Sí, sí canta un poquito ¿Qué es lo que más te gusta cantar? Veo que te arrancaste Al final con esas saltonas A mí me gusta todo La música me encanta Me gusta toda El folclore sobre todo Más el folclore que otra cosa Me imagino que en tu casa Lo escucharías de pequeña, ¿no? Mi madre, mi madre Fue una artista con 17 años ¿Con 17 años? Mi madre, sí Alfonza Rodríguez Alfonza Rodríguez De los Rodríguez de Milán Sí, claro Justamente Bueno, pues no vamos a perderte De vista ni un minuto Para disfrutar de las canciones Que nos vas a interpretar Muchas gracias Las historias con las que comienzan Las parrandas Los grupos, qué sé yo Son de lo más variopintas El caso de la parranda Ni Jota Pues no va a ser más especial que otra Pero desde luego Tiene una historia entrañable Y detrás de esa historia Hay uno Y luego una segunda protagonista Dos personas en su día Se enamoraron de este proyecto Idearon este proyecto Y lo hicieron realidad Esas personas están con nosotros hoy aquí Vienen a hablar de su parranda De su historia Y desde luego de los proyectos de futuro Que también los hay un montón Vamos a recibir a los amigos de Ni Jota Que viene no solo presidente Sino además director musical Que por cierto repite en este programa Aquí tenemos a César y a Paco Vamos a darles un aplauso Muchísimas gracias Gracias, Paco Bueno Don César García ¿Cómo está usted? Bien Todavía se acuerda del momento ¿Puedo tutearte, César? Sí, sí Vale, te lo agradezco Todavía te acuerdas del momento En el que te rondó la idea De decir Oye, ¿por qué no hacemos una parranda? Año 96 Siete No, 97 Enero del 97 ¿Y por qué enero del 97 Lo recuerdas con esa exactitud? ¿Qué pasó? Bueno Hubieron unos hechos familiares En esa época Y nos Digamos Indicó El que Yo tenía una idea De que La casa de uno es No son las cuatro paredes Sino es los que estén dentro Y los que estén dentro No solo Pueden ser La familia más reducida Sino que Si la familia Se abre Y amplía Su Su ámbito de visión Puede tener más personas Y un hogar Que Se usa mucho Es Normalmente Un hogar feliz Y eso Pretendimos nosotros Para nuestra familia Y Y nos llevó A no usar Solo la casa Para ir Dormir Comer Sino para Para Estar con más personas Y Y hacer que O provocar Que Pudiéramos llegar A tener grupos Y de ahí Ya pasamos a un grupo ¿Y por qué no formamos un grupo? Pues Pues bueno Vamos a intentarlo Y Y bueno En enero de ese año Yo hablé con Mi mujer Y Ella No solo Le pareció bien Sino que Me ha Me apoyó Y me ha apoyado Durante todo este tiempo Y Y Y no solo apoyarme Sino que Gran parte de las cosas Que se han hecho También han sido ideadas Por ella Además Canta Escribe copla Es una mujer muy completita Muy completita Eh Matales Se le conoce María de los Ángeles A Rosena En tu caso No hemos dicho Tepello César García Y García Díaz Que mi madre también Bueno García Díaz Que también tu madre Puso mucho Desde luego Sí Ciertamente Eh El hecho de De que se eligiera la música Tampoco necesita demasiada explicación Porque en torno a la buena música Y la buena mesa Siempre se celebran Buenos momentos ¿No? Sí Y yo creo que básicamente Lo que han experimentado ustedes En estos Casi 20 años Todavía falta un poquito Pero casi Vamos a redondear En torno a los más o menos 20 años Momentos felices Momentos de compartir Y pasarlo bien fundamentalmente ¿No? Para eso nació La Parranda Nijota Para eso nació Para pasarlo bien Para divertirnos Hacer amigos Y pasar el tiempo El amigo Paco El máquina Como te conocen en el argot Amigo Paco Gracias por estar aquí una vez más Estuviste hace unos meses atrás Con Aitami Con Aitami Recordando Aitami Tú estuviste vinculado a ese proyecto Y en La Parranda Nijota Te has incorporado hace unos años Los últimos años No sé si en torno a los 4 o 5 años 4 o 5 años 4 o 5 años Bueno, más o menos Tampoco es importante ese dato Pero lo que sí es cierto Es que Cuando uno pasa tiempo En el mismo grupo Y con la misma gente Es señal de que Hay buena empatía Y de que la cosa funciona ¿Cuál fue la lectura Que hiciste Desde La Parranda Nijota Cuando llegaste Y cuál es la lectura Que haces hoy? Mira, yo cuando entré en Nijota Yo pensé ¿Dónde me voy a meter? ¿Por qué? ¿Qué aspecto tenía aquello? ¿Qué sensación te dio? No, la sensación Que me dio después Fue muy buena Digo, mira Este es un grupo de amigos Que lo que quiere es hacer música Y me han acogido Como un amigo O como un hijo O como alguien de la familia Donde Aparte de las broncas Que le he hecho yo De vez en cuando Ah, pero encima Te permiten echarles bronca Encima Pero me han tratado muy bien Y me he sentido Pues uno más de la familia Musicalmente ¿A qué suena Nijota? ¿A folclore del tradicional? ¿Suena a habanera? Suena a habanera Suena a música latina Porque Tienen un amplio abanico De estilos Que interpretan Independientemente De la música canaria Como es habitual También hacemos Muchos temas Pues latinos La influencia que ha tenido Canaria en este caso Con la música latina Y a las habaneras Que todos los años Participan En los distintos festivales De habanera Y en casi todo Tienen un buen reconocimiento Y hay algo a destacar En este sentido Luego vamos a profundizar Con Matale Que la tenemos por ahí La vamos a saludar de inmediato En este aspecto Pero digo que hay que resaltar El hecho de que Muchas de esas habaneras Son inéditas Que esto es un valor añadido En el caso de la parranda Nijota Por cierto ¿Por qué se llama parranda Nijota? Haciendo alusión A ese ilustre personaje De nuestra historia Sí, por dos cuestiones Primero porque a mí Cuando yo era pequeño Leía el periódico de la tarde Que llevaba mi padre a casa Y me llamaba mucho la atención Las coplas Las cuartetas Que hacía Que hacía alguien Que se firmaba Nijota Nijota Cuando ya yo fui más grande Me entré O sea, me preocupé Y Nijota ya vi que era Juan Pérez Delgado Un hombre lagunero Abogado Que luego hizo periodismo Etcétera Y que Bueno Ya después Que empezó Fue el lazo El lazo de unión Que hubo entre La clase pudiente Y la clase trabajadora Para introducir La música De la clase trabajadora A la clase pudiente Y él fue El lazo de unión Y curiosamente Cuando fuimos Resulta que Acabamos viviendo En la calle De Juan Pérez Delgado Nijota Y entonces Muy claro La parranda Nijota Así de sencillo Así de sencillo Porque entre otras cosas También fue el primer local De ensayo Como hemos dicho Más o menos Exactamente Bueno y todavía queda Algún vestigio De eso por ahí Musicalmente es muy interesante Pero también Veo que no se lo pasan mal Porque participan En encuentros gastronómicos Hay algunos premios Incluso Y reconocimiento O sea que El fundamento Es lo que decía antes Paco O sea Un grupo de amigos Que hacen música Ese matiz Es importante destacarlo Sí Gastronómicamente Tuvimos premios Un primer premio Me parece que fue A un puchero En el año 2006 Y tres segundos premios Que ahora yo La memoria Ya no la tengo Tan clara Pero Un premio Era Me parece De garbanzas Y Habían dos cosas Máquilladas Yo no me acuerdo Hace muchos años De eso Puchero y escaldón Puede ser Garbanzas Puchero y escaldón Exactamente Pues no les perdonaré Nunca que no hayan Traído una muestra No de la que ganó El premio Sino una Un poquito más reciente Por cierto Cuando actúan Por primera vez En público A parranda como tal Cuando se estrenaron Pues la verdad Hombre Nosotros La primera reunión Que tuvimos Fue El día 2 de mayo Del año 1997 En el baile de magos Del círculo de amistad El 12 de enero Y nos reunimos allí Los que después Fundamos Inicialmente La parranda A partir de ahí Ya después Provocamos una reunión En el local Que actualmente Usamos de ensayo Ahí es donde Se eligió Al que Debería de llevar La responsabilidad Del grupo Que Como no hay mucho Que se dediquen A eso Porque nos llaman Tontos Pues me eligieron A mí Y Se eligió Al primer Director musical Que fue Ernesto Sosvilla Más conocido Por Sopi En el terreno Musical Y al cual Pues yo le Hago un Agradecimiento Porque gracias a él Salió la Musicalmente Salió inicialmente La parranda Pero Pero Algún recuerdo Que te venga De aquellas primeras Actuaciones Más que la fecha La impresión De haber estado En qué lugar Hombre Tenemos una impresión Que fue La mayor Cosa que nosotros Hemos hecho Es la representación De Canarias Que hicimos En Estados Unidos En San Antonio De Texas Durante el 275 Aniversario De la fundación De San Antonio De Texas Que fue Realizada por Canarios Que salieron En barco Desde En 1732 Desde el puerto De Santa Cruz De Santa Cruz De Tenerife Iban 20 familias Canarias Y muchos De Lanzarote Porque en Lanzarote En ese momento Había habido Una Una enfermedad Y una crisis Económica Traída O llevada Por ellos Y entonces Había mucha gente Que se tenía Que marchar Para poder Conseguir trabajo Y después Fueron Familias De Una familia De Las Palmas Y dos o tres Familias De Tenerife Y todos ellos Salieron para allá Y entonces Esa ciudad Fue fundada Por esas personas Que llegaron allá Y ahí estuvieron ustedes Ahí estuvimos nosotros Rememorando esa fecha Exactamente Estuvimos Haciéndoles ver Cómo hacíamos nosotros Nuestras papas arrugadas Porque ellos Les daban Y a los mojos Les daban Un sabor Los descendientes Les daban un sabor Un poco así Y entonces Aquello se animó Y actuamos En tres o cuatro escenarios Todos Retransmitiendo Para la televisión Norteamericana Aquello nos impactó mucho Desde luego Como para olvidarlo Por cierto Hablando de olvidarse Y de no olvidarse Paco estará de acuerdo conmigo En que a su memoria No le pasa absolutamente nada Bueno Datos y de todo Bueno Vamos a refrescar un poquito Si les parece esta conversación Y vamos a hacerlo Con buena música El Madrigal Un tema legendario Maravilloso Cuántas veces lo habrán Cantado y tocado Y esta vez vamos a escuchar La versión que propone Nuestra parranda La voz de nuestro solista Bueno, nuestro Del solista Goyo Un aplauso para él Y el Madrigal Estando contigo Me olvido De todo y de mí Parece que todo lo tengo Teniéndote a ti Y no siento este mal Que me agobia Y que llevo conmigo Arruinando esta vida Que tengo Y no puedo vivir Eres luz Que ilumina las noches En mi largo camino Y es por eso Que frente al destino No quiero vivir Una rosa en tu pelo Parece una estrella En el cielo Y en el viento Parece un acento Tu voz musical Y parece un destello de luz La medalla en tu cuello Al menor movimiento De tu cuerpo Al andar Yo a tu lado No siento las horas Que van con el tiempo Y me acuerdo Que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo No siento el sonar De la lluvia Y el viento Porque llevo tu amor En mi pecho Como un madrigal Yo a tu lado No siento las horas Que van con el tiempo Ni me acuerdo Que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo No siento el sonar De la lluvia Y el viento Porque llevo en mi pecho Porque llevo tu amor Como un madrigal Porque llevo tu amor En mi pecho Como un madrigal Que llevo tu amor Que llevo tu amor Que llevo tu amor parece que la canción es más importante todavía eso lo experimentarán ustedes en cada una de esas parrandas y encuentros que hacen familiares o no, pero de luego y sobre todo cuando la música se canta y se siente como Goyo en este caso si hombre, Goyo, ahí estaba el hombre agarrado al micro como tiene que ser y sólido en su sitio y en su puesto por cierto, hablando de sólido en su sitio y en su puesto déjenme un minuto que me está Regina llamando que no sé con qué me va a sorprender permítanme un segundito Regina ¿cómo estás amiga mía? ¿cómo estás tú mi niña? aquí echando horas para atrás y veo que es rodeado de buenos amigos yo si me rodeo es para rodearme bien si no, no me rodeo si yo me voy a rodear mal me quedo desrodeada yo sola te quería presentar porque hoy nos tiene una visita muy especial a mi izquierda el compañero José Sacramento José Sacramento es conocido por toda la parranda de huachinches que existen en Tenerife él es el que los va a vigilar controlar legalizar vigilar, controlar se pega las pancadas a la comida eso es lo mejor esos cortes de digestión eso todo se lo hace José José explícale un poco a él que es un poco ignorante en el tema ¿qué es lo que hace tú? ¿qué pasa José? hola Alexis encantado de verte de nuevo bueno lo que hago yo él lo sabe porque alguna parranda hemos compartido bueno básicamente lo que hago es ir de parranda a los huachinches a los huachinches recopilando información para un libro donde estarán incluidos los 140 huachinches que cumple con la normativa nueva que el Cabildo ha sacado en el 2013 y bueno algunos de los que visito no cumple la normativa también pero esos son mis huachinches parranderos José los huachinches parranderos ¿qué deben ser para que sean huachinches y parranderos? no me hables de normas ni me hables de legislación ¿un buen huachinche cuál es? tú que te lo has recorrido más o menos todo ¿qué tiene que tener un buen huachinche? bueno primero lo primero que tiene que tener es el vino desde luego para eso existen los huachinches si no no es un huachinche lo segundo que tiene que tener es una comida buena una comidita que no tiene que ser muy bujosa ni mucha variedad con tres platos que tengan que es lo normal lo suyo lo suyo es suficiente ¿tres platos por ejemplo? pues lo típico las garbanzas mira las garbanzas como las que nos hablaba la carne fiesta carne fiesta y un bacalao y un bacalao sí con esos tres platos cualquiera le gusta la carne que haya pescado exactamente papitas arrugadas sí y mojo y mojo que no falte antes comentaba César que el mojo en San Antonio de Texas se había americanizado un poco pero el mojo bueno bueno que tú crees que es cuál es el rojo el verde bueno para gustos colores y tú sabes que hay muchísima gente que le gusta el mojo rojo y el mojo verde el mojo de cilantro es espectacular Regina sí ya que veo que José tiene un trabajo bastante duro porque eso también de ir a oye y de guachinche guachinche corte digestiones venga venga garbanzas venga vino tres platos y hasta vino que da miedo yo tengo una teoría para ti que te lo voy a comentar es el tema de la teoría de los mojos si tú por ejemplo vas a una noche de pasión que mojo utilizarías tú el rojo por el color te da cuenta no y porque pica y porque pica bueno pero pica lo tienes tú si te mando una buena pimienta en el mojo y tú no terminas de aflorar el tema la cosa está floja pero si tú quieres hacer una cosa hay que tener cuidado cuando te metes el mojo muy picón en la boca donde metes después la boca eso te corresponde a ti yo la boca la mía sé donde la pongo pero tú la tuya a ver con mojo hay que tener cuidado a mí me vienen a besar con un olor a mojo en la boca y entonces si es verdad metes para atrás te metes tú cucharada de mojo también eso te regla no si vamos pausados los dos y después si por ejemplo quieres para que lo sepas en estos momentos cuando tú vas a trabajar ese trabajo duro que tú tienes trancándote de vino y de garbanzas y toda esa historia porque lo tuyo es para darte no el firmamento de estrellas michelis porque tu trabajo es duro o sea es duro decirte que por ejemplo si tú quieres ir un reno de chilao el mojo verde ¿a qué? mojo verde no no lo que dijiste antes noche chilao ¿y eso qué es? un chili y un au noche chilao mira nosotros eso son la gente que se viste de blanco se meten en unas camas balinesas ay si ahora las ha dado todos por tirarse con lo bonito que es tirarse en una playa retosar en la arena escupiendo hasta la arena ahora no camas balinesas blanca blanca si todo es blanco chacho ahora todo es blanco que no puedes tocar nada escúchame es que comer mojo verde chacho que ya te arrepentir eso puede ser una gota que caiga imagínate que tú por ejemplo tú y yo estamos en una cama balina esa de esas tú que eres un medio majadero y otro por otro lado empezamos con ese ácido para arriba y para abajo de buches de chilao yo no sé si chilao será pero los chillidos allí van a ser pocos pero jose te lo recomiendo yo que soy experta te digo cuando tú hagas este trabajo tan duro y que no entiendo cómo tú sacas el estómago para hacer eso porque es duro estar a base de garrafas de vino y de garrafas pero bueno a la que te vayas el vino se prueba nada más pon en el microposición el vino se prueba no cae de duda a los guachinches se va a probar el vino y se pica algo sí porque es la única manera de visitar algún guachinche sí y en los guachinchas al contrario la gente piensa se puede comer sano y sobre el mojo ¿con cuál te quedas tú? ¿con el rojo o con el verde? noche de pasión o noche de chilao ¿cuál es la tuya? no, con el verde no porque luego te llaman viejo verde mejor el rojo entonces el mojo colorado bueno pues nos quedamos con esa recomendación que tenga buen vino por supuesto que tenga buen mojo y que te deje parrandear y que te deje parrandear ah claro es que faltaba la madre del cordero desde luego y ya puesto si vete un día que vayas a uno de esos guachinches llévate a Regina para que vea cómo se parrandee como se... no, digo si quieres si quieres a mí no me estés mandando a nadie que me lleve para ningún sitio porque gracias a Dios soy autosuficiente y en tal caso me tienes que llevar tú no es el señor que lo acabo de conocer ahora ya me estás entregando a él chancho caray yo tengo desesperada cuatro años que iba esperando por ti José nos vemos después y hasta nos va para allá tú te lo perdiste se acabó José muchísimas gracias bueno gracias a ti que siga bien que siga bien guachinches parrandero guachinches parrandero búsquenlo porque sabe mucho de eso vamos a escuchar una folía venga adelante siempre está mi campesina aquí en los sorprendes con mi manda esperancera y un frío que marca el alma un perro que ya ni ladra es mi triste compañía esa es la tristeza mía el frío, el perro y la cabra allá donde el mar se acaba hallarás la tierra mía tierra mía tierra mía hallarás la tierra mía oye o peñones de lava y el canto de la folía oye o peñones de lava y el canto de la folía allá donde el mar se acaba allá donde el mar se acaba hallarás la tierra mía de mi viejo santa cruz recuerdo que quedará recuerdo recuerdo que quedará nuestra señora de regla san sermo y san sebastián nuestra señora de regla san sermo y san sebastián tan sermo y san sebastián de mi viejo santa cruz recuerdo que quedará tabla santa cruz Recuerdos que quedarán, haciendo referencia a tres imágenes importantes, ¿no? San Sebastián, la Virgen de Arregla y San Telmo. La ermita de San Telmo. Su ermita, sí, señor. Bueno, una parranda necesita de gente. ¿Cuánta gente tiene la parranda en IJ? Bueno, a lo largo de todos estos años han estado muchas personas. Pues por distintos criterios o diversos motivos, pues se han ido unos, han entrado otros. En estos momentos somos 24 personas. El miércoles de la semana que viene seremos 26 y espero que no dentro de mucho seamos 28. O sea que más o menos, de 24 a 28. Sí, aproximadamente. En cuestión de días, por lo que decimos. ¿Y qué forma su musical es la que tiene, Paco? O sea, tenemos cuerdas. Sí, básicamente es cuerdas, es plectro, púa, púa, esto. Tiene bandurria, lagú, timple, guitarras, bajo. ¿Bajo, eléctrico, contrabajo? Es un híbrido. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Es un bajo acústico, pero es eléctrico. Es un, a ver si te lo digo, un ukelele bass. ¿Ukelele bass? Sí, es un bajo. Ah, de estos que son menuditos así. De estos menuditos, sí. Ah, ok. Es más cómodo de transportar. Desde luego, desde luego. Y bueno, hay percusión menor, pan derecha y etcétera. Y sobre repertorio decíamos que un poco de aquí y de allá, como se tituló el primer disco, ¿no? Bueno, primero y hasta ahora el único disco. Ahora el único disco. Ahora el único. El repertorio en este momento que tienen vigente, Paco, ¿de aquí o folclore, entiendo? De aquí. O canción canaria también. Folclore y canción canaria. Por ejemplo, ¿qué tipo de canción? Tierra Canaria. Tierra Canaria, por ejemplo. La vieja farola. Ok. Beta Lavar. Beta Lavar Morena, El paseíto Don Tomás. Ok. O sea, cancioncita canaria, además de Isa, Fulia y no sé qué. La invitamos a la aguantre y todo ese tipo de... Claro, estamos hablando de la primera división de la canción canaria, ¿eh? Ahí va a amar. Desde luego, claro, sí señor. Los guaracheros, por lo que veo, pululando mucho en el ambiente. Sí. Y luego tienes algo o una parte importante de folclore sudamericano o de canción sudamericana. Sí, música latina en general, pues el son cubano... Ah, pero se atreven con el son cubano también. Sí, sí, también. ¿Pero no suena medio gallego eso o tienen... No, 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 yo les he sellado a tumbar. Ah, es que yo, por eso me gusta pinchar, a ver si... Porque ciertamente somos bastante atrevidos en Canarias. Sí. Aquí nos metemos con cualquier ritmo, montamos un grupo de lo que sea, mariachis, o un cubano, da lo mismo. O sea, que cualquiera que llegue aquí y que coge una guitarra te hace una samba argentina como... Bueno, cualquier... Como un son cubano, como un bosano, da igual. Aquí le metemos mano a lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. En ese sentido, fijándonos en el repertorio que incluye temas sudamericanos, ¿qué tipo de temas son precisamente? Mira, tenemos de todo. Tenemos desde samba argentina, la tan conocida sapo cancionero. El sapo cancionero. Son cubanos, tenemos música venezolana también. Ah, sí, también hasta con el joropo y todo eso. Sí, sí, tenemos además también componentes venezolanos. Ah, y que tocan bien el cuatro, entiendo. Sí, sí, sí. Taquirari también. Más o menos abarcamos casi... En la música brasileña abarcamos casi todo. Son una parranda bastante entretenida, por lo que veo, ¿no? Sí, sí. Déjelo oigo. Y popurrí. Ah, bueno, algún popurrí mexicano, eso tienen que tener, ¿no? Sí, bueno, música mexicana, popurrí de cumbia, popurrí de paso doble. ¿También? También, también. De cha-cha-cha. ¿Cómo? De cha-cha-cha. Ah, de cha-cha-cha. Ya veo que tienen pasión por entretener a la gente y sobre todo por pasárselo bien ustedes. Cuando ellos me enseñaron el repertorio que tenían, yo vi como 80 canciones. ¿Te asustaste? Tengo un repertorio bastante amplio y encima lo hemos incrementado estos años que he estado yo con ellos. Bueno, pues seguimos hablando de eso ahora y de los posibles discos que pueden venir ahí a la vuelta de la esquina. Vamos a escuchar una canción con Rosa, precisamente, y que es un tema muy interesante que se llama Canción del Adiós. Pero no se les ocurra irse que todavía no nos vamos. Seguimos en Parranda Canaria, ahora con la voz de Rosa Castro. Un aplauso para él. Gracias. Te digo adiós si acaso No sé si me quisiste No sé si te quería O tal vez nos quisimos Demasiado los dos Este cariño mío Apasionado y loco Me loco Me loco Me loco Me loco en el alma Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Loco Lo que sí sé que nunca Volveré a amar así Que no me gusta Me loco en mi I'm roto Y me loco en mi Y me loco en mi Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré pero al quedarme sola sabiendo que te pierdo quizás comience a amarte como jamás te amé te digo adiós si acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí pero te digo adiós para toda la vida aunque toda la vida está pensando en ti aunque toda la vida siga pensando en ti la canción de la dios desde luego muy bonita canción muy interesante manera de interpretarla con esa torrente de voz que tiene Rosa bueno también torrente de voz aunque un poquito más comedida tiene nuestra amiga Matale Arocena ¿cómo estás Matale? yo bien bien estupendamente después de casi 20 años que se te ocurrió apoyar a tu señor esposo todavía te encuentras bien y feliz con lo que estás haciendo muy bien y fue un acierto entonces fundar esta parranda ni otra sí déjalo que sí cuéntame la figura tu figura como no solo fundadora sino como yo me imagino que casi que animadora del grupo ha sido fundamental durante todo este tiempo además de que tú te lo hayas pasado de escándalo sí pero me gusta estar un poquito en la sombra no me gusta estar ahí no me digas en el candelero sí eso es verdad César soy un poquito tímida un poquito tímida sí bueno pues con la chispa que tiene no debería ser menos tímida de lo que sí tu participación digo que ha sido decisiva entre otras cosas porque siempre has estado y hay que estar para mantener la alegría no sé si se te da bien la cocina o no sí ah o sea que detrás del impulso gastronómico está nuestra amiga yo creo que se nota un poquito no 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 de eso nada de eso nada el cuerpo tiene que ser el que tiene que ser además has estado en buenas manos durante todos estos años porque hay que recordar que tu marido ha sido neurocirujano bueno es neurocirujano aunque no esté ejerciendo en este momento o sea que es médico y más de los buenos lo llamamos manita de plata sí 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 es cierto es cierto en fin pero bueno de eso tenemos que hablar otro día porque venimos a hablar a hablar de música de por ejemplo el festival de habanera en el que antes decíamos que íbamos a retomar esta conversación porque han tenido ustedes un papel relevante y además una apetencia especial por este tipo de ritmo que se fue de Cádiz para allá que vino de La Habana para acá y que a ustedes los enganchó en el camino cuéntame tu insistencia en participar en este bonito festival bueno pues como tú dices bien nos gustan las habaneras y no solo nos gustan las habaneras sino que nos gusta innovar un poco es decir porque hay habaneras de Cádiz de tantos sitios de España y no hay habaneras de Canarias pues sí ya para eso vinieron ustedes entre otras cosas y entonces un año participamos y nos llevamos un primer premio entonces eso nos engoló sino a partir de dijeron esto es lo nuestro más o menos empezamos con habaneras ya escritas después empezamos a buscar un poquito en todos los repertorios de habaneras un año participamos con una habanera muy bonita que se llama Canarias Habanera de Sindosa Vedra que es preciosa y ya el año pasado pues nos animamos a hacer una habanera de las dos habaneras que se presentan llevamos una y este año en el último festival presentamos dos habaneras de propia cosecha estamos hablando de siempre inédita letra tuya letra mía música de don Paco por cierto Paco Tacoronte que te dije antes Paco el Máquina y te dejé sin apellido González Tacoronte vaya ahora me olvido el padre Paco González Tacoronte como digo música tuya letra de Matales esta fue una decisión que partió de quien por cierto no partió yo escribí unas cosas se las enseñe a Paco y se pacó pues si puede ser y de que versa la habanera esa pues mira la primera habanera de ausencia es de un sueño de viaje de ida y vuelta de un amor de alguien que se va que deja su amor en tierra y por las noches se reencuentra ajá y siempre pensando que volverá por el mismo camino que se fue se reencuentran a la distancia sí bueno César que mujer más romántica tienes sí y se sonríe eso debe ser bueno sí después las de este las de este año las últimas una es habanera de mi tierra en la cual mezclo mmm las cosas tan bonitas de paisajes que tiene nuestra tierra con el alicio para mi el alicio le tengo una cosa especial porque ese viento que nos refresca que nos ayude sí es que de pequeña yo siempre digo eso está tan verde gracias al alicio y a mi me parecía que eso era tan bueno no conocía una canción dedicada casi en exclusiva a los alicios ni nadie que le había dado tanta importancia el alicio pasea por la tierra y entonces va dando cosas buenas y sacando música de ya luego hablando de la música Paco eso como lo hiciste con tonos mayores o tonos menores como son tus habaneras son positivas son más dramáticas la habanera de mi tierra es en tono mayor tonalidad mayor y la otra la hice en tonalidad menor para que no se pelearan la de los amantes aquellos que se echaban de menos y se encontraban en la nocturnidad es en tonos menores más dramática lo mejor y esta de habanera de mi tierra en tonos mayores brillante positivo soleada como hablaba de la tierra y y casualmente se me ocurrió empezarla como si fuera una folia como la introducción de una folia que cambiamos rápidamente en seis compases a habanera a la habanera y se me ocurrió precisamente por eso porque ella me entregó la letra mira que te parece le digo pues mira yo creo que está muy bien podemos musicarla y tal y se me ocurrió mira como estamos hablando de la tierra entre la letra se menciona la folia entre otras canciones canarias se me ocurrió empezarlo como folia yo creo que la vamos a ir esta noche es lo que te iba a decir vamos a dejarnos de más preámbulo y a invitarte Matale a que te sume a este podium musical en el que va a sonar una vez más la habanera de mi tierra con tu letra con tu música Paco y con la alegría de todos nosotros de poderla escuchar si no queda más remedio si no queda más remedio pues no queda más remedio te vas a llevar este aplauso para que lo cantes muy bien como tu acostumbras a hacerlo gracias a Matale y a esta fantástica versión que vamos a escuchar de esta habanera inédita importante destacar el hecho de que los temas sean inéditos esto tiene un valor incalculable eso es crear cultura precisamente y además dentro del marco folclórico claro que si de las islas canarias escuchamos por tanto habanera de mi tierra un aplauso para ella que el alicio a enamorado de beber reviste mi tierra los valles y los barrancos todos un medio marcos Un rumor encierra, un sonido va por viento, montañas, campos y peñas, y la tierra agradecida, lo convierte en managueña. También bolías e izas bailan entre los caminos, estrando su melodía con el rumor de los trenos. Y antes del tren vigilante, el anecio se arrodilla, formando un lecho de nubes para tanta maravilla. Y ya en la costa del alicio, con las olas coqueteas, borrando encajes de espuma, y ahorrando las mareas. Desde el juego transparente, se insinúa mensanera, recordando al emigrante, que le pone una balera. También bolías e izas bailan entre los caminos, estrando su melodía con el rumor de los trenos. Y antes del tren vigilante, el anecio se arrodilla, formando un lecho de nubes para tanta maravilla. Habanera de mi tierra. Habanera de mi tierra y Regina, que también es de mi tierra. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios yo soy de tu tierra. ¿Te gusta el tío o no te gusta el mío? Te voy a presentar a Pancho. 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 Pancho, Pancho. Pancho, Pancho, encantado Pancho. Pancho de la Parranda, de la Asociación, de Santa Rosa de Lima, de la Parranda, de Guamasa. De la Parranda no, de la Asociación. De la Asociación. Bueno, y del grupo. Y el grupo también. Y el grupo, que también se llama como la Asociación. Sí, sí. Ajá. Bueno, ¿y por qué tenías ese especial interés en presentárnoslo? Que me parece muy bien. Porque como hoy han venido ellos, ellos no tenían otra cosa que hacían sino venirnos a apoyar. Porque quisieron venirnos a apoyar. Ah, oiga, cuidado. Oiga, esto es que este hombre no podía estar a lo mejor viendo en la casa ahora mismo en una película del oeste. No, él quiso venir aquí a vernos a nosotros. ¿Y por qué está enfadada? No, porque tú tienes que respetar a la gente. Yo la respeto. Entonces, Pancho vino, no era mi niño que tú viniste, para que te hacía ilusión estar al lado mío, que era lo más importante, y participar de la Parranda Canaria. Y ahí, vamos, somos parranderos y nos encanta esto, claro. Bueno, un día tiene que venir, pero con intención de participar, ¿no? Con el grupo, sí. Alguna cansancita, alguna cosa, ¿no? Sí, sí, con un grupo y... Pancho, ¿desde cuándo se formó la Asociación y la Parranda? La Parranda se formó en el 95, y la Asociación un poquito antes, ¿no? 18 años. 18 años de Parranda, por ahí. No, 18 años de la Asociación. La Asociación, sí. Espérate, déjame que coja yo el micro, Regina, porque... Dígame usted. El Club de Mayores, Leopoldo Morales, que está en Guamasa, hace 18 años que estamos en ellos. ¿Y desde entonces empezaron con las Parrandas? Un poquito después. Un poquito después, pero no mucho. No mucho, no mucho. Pancho, ¿sí? Empezamos un poquito y él empezó también desde el principio. Ah, ok. Pancho, ¿cómo es el día a día de esa Parranda y de esa Asociación? Bueno, bien, bueno, día a día, bien, bien. Estamos, ensayamos martes y viernes. Sí. Nos ensaya Javier González, que es un buen director. Y tenemos cuerpo de baile, somos, pues, en la Parranda somos 25 más o menos. Sí. Y el cuerpo de baile creo que son seis parejas. Ok, bueno, pues está muy bien. Pero bien, nada, Parranda, romería, folclore, y lo que decía aquí el amigo Huachinche, que no falten. Ah, mira, ya llegamos a la cuestión. Claro. Ah, albinito. Si te das cuenta, la vida de los canarios es un sufrir, un sufrir con tancia, un sufrimiento, un baile. Mírale, si yo quería aprovechar esta boluda. ¿Eso qué es? Ay, no puedo, acabo de ver una cosa que me querés. No, no, por favor, respétame. A ver, sí. Vengo porque tú sabes que yo he oído mucho tiempo que estoy muy apasionada con... ¿Qué tienes ahí, muchacha? Enseñame eso. Creo que me firme un autógrafo. ¿Yo? Sí. Yo que tengo que firmarte un autógrafo a ti, ¿por qué? Sí, porque sí, porque... ¿Qué tiene que ver lo de la autógrafo? Fui el otro día a nuestra señora de África y allí donde vende los CD a 3 euros, te escondí a mí. ¿Estaba yo aquí? No sabía que había salado. Mira, me hizo, porque estabas al lado de Enrique Llana, me hizo una... Ah, estaba Enrique Llana, los del Coco Guagua y yo. Mira, se me rayaron los ojos cuando... Mira. Oye, por cierto, se me... ¿Quién habrá hecho este montaje? Pero bueno, no hace sentido. Pero, espera, la camisa no la... ¿Se la prestaste a Pancho? ¿Cómo es? No, pues parecida, parecida. Y a ver, ¿a quién le mandaste el disco? ¿De qué disco es? Yo, Corazón Español, Guitarra. Sí, sí, sí. Spanish Hair. ¿Hard, hard, hard? Está bien. Sigue leyendo. ¿Sigo leyendo el qué? A ver. Y gracias porque me estuve viendo la distinta... A ver, hay una canción... Y hay una bastante importante que pone Regina de mi corazón. Venga ya, déjame ver. Te lo juro. Te lo juro. Los pelos se ven grifados. Picolísima Serena. Mira, está malo, ¿eh? Picolísima Serena. Picolísima. Está buen picolísima. Esa no la veo, oye, por aquí. Sí, porque... O sea, te lo estás inventando. No, no, no. Oye. ¿Eh? No me juegues. Regina de mi corazón. Hasta con la comida se hace falta. Pero con esto de Regina de mi corazón, que yo cuando leí aquí que vale 9,95, te pasa hasta bien, oye, que me dejé medio presupuesto allí, que por poco cojo el de Enrique y Ana. Y cuando yo vi que no se me atinaba la vista y miro así y pongo Regina in the heart, que bueno, mi corazón. Regina de mi corazón. In the heart, in my heart, yo dije, es que no me lo puedo creer. Agarré al chico. Lo que me gustaría saber es quién te preparó este tinglao, porque todavía va a ir gente que va a ir a buscar el disco. Sí. Pues se pueden hartar a buscar. Aprovecho que hay una oferta ahora, vayan, por esto te dan unos suecos ortopédicos para motivarte, hombre. ¿A mí? Los suecos los pague yo. Ah, también. Unos crocs de esos, para que si te resbalan no te manden un cañonazo y tú vas a ir al médico otra vez. Ay, Dios mío. Así que, nada, si yo... Mira, después te lo firmo el disco. Sí, fíjame, por favor, porque esto, in the night together forever, tú y yo, esto es mucho, mi niño. Amarrar burro bajo el guayavero. Y yo con Pancho y aquí con José, amargadito de guachiche para rata, porque nuestra vida se nos va. Una desgracia. Se nos va. Una desgracia. Bueno. Los canarios tenemos una desgracia arriba que nos vean. No comemos, no parrandamos. Si trajo la mosca, te le meto una meñada, me tiene guisada. Tranquilo, vamos a relajarnos un poquito, guarda el disco, que después me voy a decir quién te lo preparó. Bueno, que se los voy a guardar. Y vamos a escuchar, para tranquilizarnos, una malagueña, ¿vale? Sí, muy bonita. Sí, señor. La verdad, que emotiva, gracias. Malagueña, señores, en lo que averigua quién hizo ese disco. Venga, vamos para allá. ¡Gracias! 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 Lo anunciamos cuando comenzamos el programa y aquí lo tenemos a Miguel Ángel Hernández Pérez. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Un artesano, no de la música. Bueno, creo. No. De la música no, ¿no? Un artesano de los de la madera, de los de toda la vida. Además, con una profesión que te viene heredada de tu padre. Heredada de mi padre, sí, efectivamente. Mi padre montó una carpintería en el año 62 y yo nací en el 57, con lo cual cuando fui a despertar ya estaba dentro de la carpintería. La cuna, nunca mejor dicho, volía a serrindo. La hizo mi padre, sí. Sí, señor. Y se conserva. Ah, todavía la conserva. ¿Y sirvió luego para lo mejor...? Sí, sí, claro. Lo usaron mis hijos, mis hermanas y mis hijos después, sí. O sea, primero tus hermanas y luego la utilizaste tú para tus hijos. Efectivamente, sí. O sea, carpintero toda la vida. Sí. Carpintero además en todas las variantes, ¿no? O sea, puede ser carpintero de muchas cosas, siempre con madera. Tiene una explicación, es decir, mi padre era carpintero de pueblo, de los de toda la vida, de los del pueblo, de los que hacían la carpintería tradicional y la puerta, la ventana y todo lo que se te pueda ocurrir de madera. Y un poco de ahí me viene la profesión y casi diría el vicio. ¿Vicio por qué? Sí, hombre, porque se aficiona uno a esto de trabajar y hacer cosas y acaba convirtiéndose en hobby vicio, que me gusta más la palabra vicio en este sentido que la de hobby. Además, tú eres un artesano de esos de los que tuvo claro desde el primer momento que tú en serie no ibas a fabricar. No. Que cada pieza tuya es única. No, cada pieza mía es única, efectivamente, sí. ¿Y por qué tan claro esa piedra angular? Para eso ya están los chinos, para hacerlas todas iguales. Entonces, para diferenciarse uno en algo, pues hay que hacerlo distinto, ¿no? Y en el mundo de la carpintería... Perdona, es que tampoco me sale igual. Es imposible. Es imposible. Sí, ese es el secreto. ¿Y eso de qué depende? ¿Que te salga una pieza igual a otra? ¿Del día, del ánimo, de la mano? Yo nunca lo he logrado. Siempre me salen distintas. Con imperfecciones, con perfecciones, pero siempre distintas, sí. ¿Y siempre has estado respetando los modos tradicionales de trabajar la madera que aprendiste de tu padre? Sí, exacto. Hombre, a nadie se le escapa que la tecnología avanza y uno pues no te vas a ir quedando detrás porque tienes que innovar y tienes que ir avanzando y entonces acabas haciendo cositas que te vas inventando tú y sigues trabajando el modo tradicional pero innovando de alguna manera. Ok. ¿Qué te parece si nos acercamos a este mostrador que tenemos y vamos a ver algunas de las piezas que haces? Porque tú en la actualidad haces prácticamente de todo, ¿no? Todo lo que pase por la madera lo has experimentado. Hombre, sí, efectivamente. Aquí tenemos una pequeña muestra de lo que hago. A ver, cuéntame. No es nada significativo, hago muchas cosas más, lo que pasa que por el volumen no es posible traerlas aquí. Y es una muestra pues de relojes... Un reloj con fichas... Esto no lo hiciste tú, la ficha de dominó, ¿no? No, esa es el chino. Esta la hicieron los chinos. No, una broma. Bueno, seguramente, seguramente. No, seguramente sí. Un maquinaria reloj y una... Sí. Unas maderas unidas a modo de... También un diseño tuyo, imagino. Sí, efectivamente, sí. ¿Se te ocurrió esto de los números con la... Bueno, interesante. Sí, gracias. Después veo que tienes por aquí cartelerías varias. Mira, muy apropiada para los guachinches. Muy apropiada. Dice aquí, apostamos por los canarios. Bueno, muy apropiada. Diría que son uno de mis principales clientes. ¿Habrás visto en el norte? Ah, sí, los guachinches. Sí, efectivamente, sí. Esta es la pieza número 15. Sí. La tienes numerada. Por lo que ya decíamos que cada una es única. Sí. Bueno, cartelerías varias. Cartelerías varias, sí. Vale, ¿y esto cómo se hace? ¿Quemando? No, no, no. Tallando y luego coloreando. Ah, vale, vale. Perfecto. A ver, tenemos por aquí esto... Es una rondana. Exacto. Una rondana de roble. Simplemente de las que se usan para pozos. ¿Y esto todavía se sigue utilizando? Ah... Hombre, eso es más decorativo. Más decorativo que otra cosa. Casi todo lo que hago es decorativo. Ahora, ¿no lo había visto de madera? ¿Lo había visto siempre metálico? Ah, pues te digo dónde los encuentras, en los veleros, en los barcos. Ah, por ejemplo. En los antiguos siempre. Ah, ok, perfecto. En otro formato, pero sí de madera. Perfecto. Esto por un lado. Bueno, esto es maravilloso. Tú eres juguetero también. Sí, soy juguetero. Eso era una frustración de siempre, de fabricar juguetes, hacer juguetes. En la carpintería... ¿Qué pasa? ¿Que de chico no tenía? No se me permitía. Había que llevar una mano a la carpintería, entonces había poco tiempo para hacer juguetes, y el tiempo se ocupaba más en hacer cosas más... Porque tú no eres muy mayor, pero entiendo que en aquel entonces eran más los juguetes que se podían fabricar que los que se compraban, ¿no? Mi... Digamos que mi... El boom del turismo coincidió con mi edad en la carpintería. Ajá. Entonces, comprenderás tú que había que construir. ¿Y tú de niño? Sí, sí. No, sí, sí, claro que sí. Hombre, los juguetes tendrías, ¿no? Claro, claro que sí. Claro que sí. Pero la imaginación al poder, como es el caso de este... Ah, mira, que sirve de... Yo pensé que por aquí hay chavalú. Sí, es un poco... Tiene doble juego, ¿no? Sí, efectivamente. Exactamente. ¿Juguetes con madera se puede hacer? Todo. Casi cualquier tipo de juguete, ¿no? Se puede hacer todo, sí. Se puede hacer todo lo que se te ocurra, sí. Bueno. Este lo pusiste hasta trabajar con cargar maderita. Tronquito, sí. Tronquito. Más carteles, a ver qué dice por aquí. Dice, aquí solo buen rollito. Mira, esto está bien, amigo. Con eso busco siempre la sonrisa, que la gente se pare, mira y... Oye, y hablando del turismo, los extranjeros que ven esto les llaman la atención, me imagino, ¿no? Los hago en inglés. ¿Los haces en inglés? Mira que bien. También los hago en inglés. Sí, sí. ¿Y cómo llaman? ¿Cómo dice huachinche en inglés? Eso es más complicado, ¿no? A ver, por aquí tenemos puertas para irse. Esta está buena. Son los que se venden bien, los que tienen alguna chispa, ¿no? Aquí vemos fundamento o para afuera. ¿Quién no se identifica con el para afuera? Fundamento o para afuera. Eso está bien. Uf, esto ya con las parrandas empieza a ser peligroso. Esto, hay compra que tengo por aquí, dice, en esta casa manda el gato, ¿y eso? Sí, ese fue una dedicatoria a mi hija. ¿A tu hija por qué? Porque en su casa ocurre eso. Ah, el manda el gato. El manda el gato. Sí, el manda el gato. ¿Y cómo puede mandar un gato? El gato hace lo que le da la gana. Lo que le da la gana y marca la pauta. Bueno, pues a ver si un día conocemos al gato. Vamos a ver qué dice esta. Puerta para salir para afuera. Esta es como sin indicaciones... Ese es el típico cartel de salida. Entonces, para darle un poquito la gracia también. ¿Y esto con qué lo haces? ¿Qué tipo de madera es? Tallado. Esa es madera de poda, de jardines de arona en este caso, por ejemplo. ¿Y esto que tenemos aquí? Una cajita como de... Cuando decíamos antes lo de la innovación me refería precisamente a este tipo de cosas. Es decir, esa es la caja que se usaba para la exportación de tomates a Inglaterra. Eso te iba a decir, porque es una caja de tomates. Lo que pasa es que si la haces al modo antiguo como se hacía antes, pues es una caja que no dice nada. Decorándola, pintándola de algún color y poniéndola en la bisagra para la tapa y tal, ya tiene otra utilidad. Esta es la típica caja que se vende, que luego pone unas macetas con unas flores en el jardín. He tratado de ser fiel al tamaño que se usó siempre para... Digamos que esta es una... Ah, mira, te pusiste hasta... Buscaste el original. Sí, sí, claro. La fotocopia, lógicamente. Bueno, pero inspirado en el diseño original, ¿no? Exacto, sí. Sí. Más tomates. O esta era la marca. Debe ser la marca. Marca registrada. More o Mor, se llamaba, ¿no? O es más. Sí. Producido en las Islas Canarias, tomato. Sí. Tomatoes, que dice ahí, ¿no? Tomeitos. Tomeitos, señor. Bueno, pues desde luego es una manera de rescatar algunas cosas que si no fuera por este tipo de labor, se perderían. No solo por ti, me imagino que habrán... Hombre, esto ya, como te decía antes, es una pequeña muestra de lo que hago. Pues hago molinos de gofio, piedras de afilar de estas a pedal, este tipo de... Todo tipo de herramientas de cocina, entiendo, ¿no? Y utensilios, mejor dicho. Sí, utensilios, sí. De labranza, de apero, de apero de labranza, perdón, arado, trillo... ¿Y en qué quedó la carpintería tradicional? ¿La carpintería que hacía muebles? Te refieres a la de siempre. A la de siempre, sí. Sigue estando ahí, lo que pasa es que yo me desmarqué un poco por este tipo de carpintería. Por este tipo de cosas, sí. ¿Dónde se te puede localizar? En Valle de San Lorenzo, en Arona. Estoy en el Facebook como Artesanía. Eso te iba a preguntar. Ya estamos en las nuevas tecnologías, los artesanos. En todas las redes. El cabildo nos tiene al hilo y estamos en todas las redes sociales. ¿Y en las redes sociales cómo te encontramos? Artesanía Chasna. Artesanía Chasna, que además es tu marca. Efectivamente, sí. Y aquí tenemos aquí infinidad de cosas. Pero bueno, no tenemos tiempo para verlo todo, pero imagínese ustedes lo que hace, que tiene aquí dos catálogos, desde luego llenos de montones de detalles. Incluso acepta encargos, ¿no? Sí, claro. De algún tipo de terminal. Pues Miguel Ángel Hernández, de verdad que te agradecemos que hayas buscado un hueco para enseñarnos esto. Animamos a todos a que visiten tu página en Facebook o donde sea. Y si no, que te busquemos como Artesanía Chasna, que te encontramos. Exacto, ahí está casi todo lo que hago. Bueno, casi todo y lo que no, pues se te solicita. Muchísimas gracias, enhorabuena. Y sobre todo, gracias por regalarnos esto a todos los canarios. Muy amable, gracias. Un fuerte aplauso para él. Este es un buen momento para escuchar a Mari Méndez, que nos va a cantar una canción de esas que solo en la parranda ni jota podía cantarla ella y de esta manera. Tierra Canaria. Vamos a darle un fuerte aplauso. Tierra Canaria. 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 Y las canarias que surgen del mar como siete notas musicales para formar la fragante canción que se atiende sobre sus palmares y las ensueñas o caricias de amor que en el alma la llevo prendida y las canarias. Tierra de Guanche, y las benditas, tierra queridas. La luna cuando te besa La luna cuando te besa Una implanta en la tramada Que al contemplar tu belleza Como novia enamorada Abajo en la playa la sola parece Que arrulla la noche que en el mar se mete Mira que bonita va mi María Viene de la fiesta de la romería Viene de la romería Viene de la romería Mira que bonita va mi María Mira que bonita va mi María Viene de la fiesta de la romería Viene de la romería Viene de la romería Miren qué bonita A mi María Tierra Canaria, un paso doble Que más de uno ha bailado En más de una ocasión seguro que sí Don Manuel Acosta, ¿cómo está usted, hombre? Muy bien, gracias Resplandeciente que te veo, ¿eh? Bueno Vamos con el sillón Repita, claro, yo no En Cuba estuve en el 99 En el 99 estuviste en Cuba Estuve en Cuba, sí Pero esto no es de tanto tiempo atrás, ¿no? No, esto se puede comprar en el mercado En esa ciudad de África Por ejemplo Aquí mismo Bueno, vamos hoy a referirnos a los trajes que viste Bueno, parte de los trajes que viste Los amigos de Andante De la Asociación de Amigos de la Música Y de la Danza de Tenerife Que además siempre se portan estupendamente bien con nosotros Porque se prestan a venir a danzar A bailar Para poner dibujo Al sonido de las isas Las folías Malagueñas Seguidillas Saltones, etcétera, etcétera Pues que pase nuestro mozo y nuestra moza Vamos a ver De los muchos trajes que tienen Dos de ellos Exactamente Vamos a conocer Lo que lleva puesto hoy David y Juani O Juani y David Un aplauso para ellos Bueno Santa Cruz vende en cole En la laguna En Bogango Y en la rotada base O algo así Todos los magos bailando Todos los magos bailando Bueno, Juani y David Vamos con Juani primero Bueno, Juani Adelante Juani, por favor La moza La moza Está luciendo Un traje de aguadora De la laguna Ah, mira Precisamente Estas aguadoras En esa época antigua De 1825 Aproximadamente Por ahí Se dedicaban A ir a las correntías Que según el dibujo De donde se ha sacado Esta vestimenta Lleva un barril en la cabeza Y una caña En la otra mano Eso quería decir Que iba a las correntías Llevaba el barril Lo llenaba de agua Y luego Ella tenía tratado Con las gentes ricachonas De la laguna Para llenarles Las pequeñas aljibes De la cocina Y entonces Todo el día Se la pasaban Ese trasiego Por eso la ropa Es de lino Aguadora Porque transportaba Al agua De un lado Y esa fue la labor De ella En este caso Le podemos ver Un sombrero Tiene pinta De los sombreritos De Gran Canaria Pero bueno Un sombrero de fieltro Muy bonito Una mantilla De color amarillo Muy característica Con esa cinta De perfil En tonalidad azul Ella tiene Una blusa Sencillita Debajo El corpiño También De hilo A la altura Del codo Lleva una blusa El corpiño También es de un color Similar Era ropa Muy clara Porque era una mujer Que estaba en acción De trabajo Su pañuelo Que lleva debajo De justillo O corpiño Para protección Luego pasamos A la falda Que es una falda De lino Como se puede ver Y después Lleva unos zapatos De piel virada En la En la En el calzado Yo supongo Que las tiene Tienes en agua Vamos a ver Vamos a ver Muy prudente Manuel Mira Mira que bonito Llena de alforza Muy bonita Es una en agua De hilo Muy propia Ella no llevaba Mucho atuendo Porque estaba En una faena Cotidiana Pero eso se dedicaba Esta fue recogida Porque era uno De los personajes De la laguna Que llamaba Mucho la atención De ver a esta mujer Siempre con esos barriles De agua Y entonces Dice que eran Ella tenía su casa Allá de las feligresas Donde ella les iba A suministrar Llevar las aguas Y dice que Iba a las correntías Donde habían Esas correntías naturales Allí llenaba Aprovechar Y cargaba su barril Y venía Y lo iba depositando Y en eso Se pasaba la vida Y se ganaba la vida En aquel tiempo Pues este es Uno de los trajes Femeninos De Grupo Andante Juani Muchísimas gracias Vamos a Juani He sido con mucha elegancia A pasar con El mozo Con David Muchas gracias Que también tiene pinta De que tiene ropa de faena Tiene pinta A ver Esto en este caso Aguadorera Era un oficio Y en este caso Aquí viene otro Aquí viene un barquero De Garachico Ahora ¿Barquero de Garachico? ¿Cuándo se conocieron? En la fiesta del Cristo De Tacoronte Que le quedaba A mitad de camino De un sitio para otro Eso no lo digo Ale Muy bien Muy bien Pues nada Este Hay una prenda Muy característica Que Bueno Empezamos Vamos a Determinar El sombrero De hoja de palma Y entonces Ese tipo de Camisa Larga Camisuela Es una prenda Es una prenda Es una prenda de abrigo Como se puede ver Y va afagado Este barquero Este hombre trabaja En la mar Si Este barquero De Garachico Se dedicaba Con su barca Que tenía A ir a los barcos De vela A transportar Mercancía Incluso No Ponte las lonitas A ver Pero es verdad Y entonces Un calzón De lino No calzoncillo Un calzón De lino Tal Las piernas Al aire Porque él Tenía que saltar De su barca Al agua Y por esa Esa es la razón Trabajo tendría También Porque no olvidemos Que Garachico Fue durante muchísimo tiempo El principal puerto Indudablemente Indudablemente Por eso se dice Que este barquero De Garachico Hay una lámina Muy bonita Muy interesante Que se ve El barquero Y el vinatero Como que están Haciendo un trato En el muelle Del vino Que se llevaba Con este hombre Que lo trasladaba Porque claro Posiblemente Esos pequeños Barriles de vino O lo que fuera Pues en algún tipo De gabarra O algo Lo llevarían Hasta los barcos De vela Que estaban Anclados fuera Pero muchas veces Llevarían En su barco Y se ve Como están Haciendo un trato En la lámina Yo considero Que es muy interesante Porque son dos oficios Muy punteros Mucho vino De aquello Que se contaba Cuando los ingleses Quisieron controlar El vino De mal vacía A la gente ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? En Garachico ¿Sabes lo que pasó? Sí, sí Cuéntame Que se pusieron Rematadamente Enfadados Los dueños del vino Y le dijeron A los ingleses Vayan a beber Ustedes lo que tengan En su tierra Sacaron los tornos En las barricas Y dice que el vino Corrió Por las calles De Garachico ¿Por qué desperdicio? Lo tiraron Porque antes Ponérselo al precio Que se lo exigían Los ingleses Amigos Es una defensa Eso merece Un premio Muy digno Bueno, para que tú veas La importancia que tenían Estos dos personajes En el agua Y en el vino Que es lo que estamos hablando Pues nada Yo los veo Guapos y elegantes ¿Qué te parece? Muy bien Que hemos aprendido muchísimo Bueno, eso es muy interesante Un aplauso para nuestra moza Y nuestro mozo Para Juan y para David De andante Muchísimas gracias Bueno Abandonan nuestro plató Momentáneamente Porque llegamos al momento En el que queremos disfrutar Del talento De alguien que se estrena En un programa como este El Rincón del Talento Hoy Con Folías Como viene siendo habitual Vamos a escucharlos Y luego los saludamos Folías del Talento Por ir hablando en mi tierra Arroro de mi dormir Arroro Arroro de mi dormir Si no oírlas nuevamente No me quisiera morir Si no oírlas nuevamente No me quisiera morir Olía de mi tierra Arroro de mi dormir Arroro de mi dormir A orilla del mar En calma Me puse a llorar Mi pena Me puse Me puse a llorar Mi pena Porque alba y vende las olas El corazón se consuela Porque alba y vende las olas El corazón se consuela Me puse a llorar A orilla del mar En calma Me puse a llorar Mi pena No me puse a llorar En calma ¡Folías del talento! Monse, vente para acá, Monse. Cuidado, no te tropieces con el... Dos besitos. A ver, uno por aquí y otro por allá. ¿Cómo estás, Monse? Bien, bien. ¿Bien? Al final es una folía nada más. Sí. Un poco nerviosa, ¿no? Un poquito. Un poquito nerviosa, pero bueno, bien. Ya, ya, ya pasó. A ti esto te suena de toda la vida, si tú has cantado en tu casa, en tu familia de parranderos. Mi padre, más bien. Sobre todo, ¿no? Y mis hermanos, dos hermanos. Y desde entonces empezaste a escuchar y a cantar. Sí. Isa, folía. En la platanera. No me digas, mientras trabajabas hoy. No, ya hoy a mi madre. Ah, claro. A mi padre, pero... Tú eres de la Orotava, en el norte de Tenerife, ¿no? Muchos plátanos hay por ahí en zona, entre otras cosas, ¿no? Sí, entre otras cosas, sí. Cuanto más se trabajaba, más se cantaba. Más se cantaba. Había que aliviar las penas cantando, ¿no? Sí, de antes. Sí, señor. Y a ti, hombre, te queda esa cosa de que tus hijos no salieron muy aficionados a esto. No, a ninguno. Pero una nieta tuya, sí. Una nietita. Tiene cuatro años y ya la chiquiña. Cuatro añitos, sí. Esa sí puede ser. ¿Cómo se llama, por cierto? Seila. Seila. ¿Y por qué dices tú que está así? Porque sí, porque esa sí le da. ¿Sí? Se le da las polcas y todo. Ah, ya se pone a cantar polcas y de todas estas cosas. Pues, ya tienes que traerla, ¿no? Sí. Cuatro, cinco añitos, bueno, cuando tú tienes. Cuatro añitos, tiene cuatro añitos. Ah, pues, fíjate. Pero esa sí le da. Se te cae la baba con ella, ¿no? Hombre, esa sí. Me imagino. ¿Y con qué referentes, además de tu familia? Me sonaste ahora, me recordabas, por ejemplo, a Olga Benavente cuando cantabas. No sé si por el timbre, por el... No sé. No lo sé. A mí me recordabas a ella, pero no. Ya, ya, pero no sé. No, no. Me viene el timbre. A ti te sale así. El timbre sale de donde sale. Bueno, y por encima de todo, ¿te gustan las malagueñas? Sí, uf. ¿Sí? Sí. ¿Y las cantas bien también? Bueno, como se sale. Eso dicen, ¿no? Eso dicen, más o menos. Eso dicen, es salísimo, salen. Bueno, pues, a ver si un día te vuelve y nos cantas una malagueña en vez de esta folía. Te lo has hecho muy bien. Bien. Un aplauso para esta gran voz, sin duda. Muchísimas gracias. Amigos, Juan, vente para acá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú ves que no era para tanto? Échate para adelante, échate para adelante. ¿Tú ves que no era para tanto? Sí, sí. ¿Tú ves que estabas ahí un fisco nervioso y tal? Espera, ya se sepa. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien. Gomero de nacimiento. Sí, señor. En La Dama. En La Dama. Cuidado con eso. Y de chico viniste ya para Tenerife, te quedaste en Tenerife. Con 12 años. Con 12 añitos. Y, bueno, con el tema de jaleo, de la música y todo este rollo, más o menos siempre te ha gustado, pero te apuntaste al carro un poquito ya crecidito, ¿no? A los 40. A los 40 años fue que te arrancaste con aprender a tocar la guitarra. Mi sueño, sí. Mi sueño en Igueste de San Andrés. En Igueste de San Andrés. Y ahí aprendiste y seguiste. Aprendí. Luego estuviste también en Taifa. Taifa y Lleda. Taifa y Lleda, sí. Dirigida por el amigo Víctor. Sí, señor. Ahí está, lo tenemos aquí. Sí. Y por si fuera poco, tenemos a tu hijo también a la parranda. Aquí está Geray, ¿no? Que es uno de los puntales de nuestra parranda. El causante, el causante. El causante que estés aquí, el que te embarcó en esta historia. Bueno, te encanta lo de las isas, las folías y todo esto, ¿no? Sí, sí. Fundamentalmente. Sí. Y te animas algún día a volver y cantar una isa también, ¿o no? O tú eres más de parrandita. No. Bueno, si a que venís se viene, ¿no? Si a que venís se viene, ¿no? Sí, señor. Y hoy que... Bueno, pues te vamos a dar este aplauso para que te lo guardes y que cuando te apetezca y cuadre, aquí estés otra vez. Un aplauso para Juan. Muchísimas gracias, Juan, de verdad. Quédense por ahí, no se vayan. Bueno, señores, llegamos al final del programa y en el final del programa lo que toca es despedirse. Y para despedirse hay que tener aquí a nuestros invitados. Por eso, por favor, pido a Paco, pido a César, también a Manuela Costa que venga con nosotros. Y que se... A Matale. ¿Perdón? A Matale. A Matale, sí, sí, por supuesto. Ahora iba a llamarla precisamente a Matale. Que pase para acá. Tenemos a los tres solistas de Nijota. Pónganse por esta zona. Y también, por supuesto, a Miguel Hernández. A Miguel Ángel Hernández, nuestro experto en madera, en carpintería. Con la danza de andante y una isa, vamos a poner punto y final a este programa en el que no puede faltar en este instante, por supuesto que nuestros talentos, y Regina Monasterio. Vénganse para acá, así estamos la familia al completo. Y desde luego, ya que estamos, José Sacramento, si tiene ganas que venga para abajo, y también que venga el amigo Pancho, si quiere, que se sume aquí a este momento de despedida, porque nos marchamos deseándoles lo mejor a la parranda Nijota, mucho éxito, y sobre todo, que se haga realidad ese disco que sé que próximamente es posible Vea la Luz. Aquí esperamos para que vengan a presentarlo, si a ustedes les apetece. Gracias de verdad por haber buscado un hueco, y sobre todo por habernos prestado el talento del que hacen fe, y del que se hacen ustedes notar en cada una de sus actuaciones. Que vuelva a ser un éxito el mundo de las habaneras, que vuelva a ser un éxito el mundo de las grabaciones, y sobre todo que sigan contando con fenómenos como estos tres solistas. De verdad, César, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, señores, qué falta decir, que vamos a poner una isa por todo lo alto, con la danza de andante, a quienes nuevamente agradecemos su presencia, y a todos ustedes y a este público estupendo que ha sido hoy de lo mejor, de lo mejor. Prueba es que han estado aquí como campeones hasta este momento. Muchísimas gracias. Señores, nos marchamos, será hasta el siguiente programa. Hasta entonces, ya saben, a bailar, a disfrutar. De lo Canario. Que arranque una isa para despedirme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!